¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a esta última edición del día de esta jornada de jueves en la pantalla de televisión durante 60 minutos, como siempre, como cada noche, hablando o compartiendo actualidad de Mercedes de Luján y de General Rodríguez. Una jornada que, bueno, también en cuanto al clima ha sido buena por la presencia del sol, aunque el frío se sigue haciendo sentir. Y en un ratito todos los detalles, ya poniendo la mirada también en el fin de semana. Información de Mercedes, vamos a tener hoy noticias con respecto a una asistación de la justicia para con los concejales. Se van a tener que presentar a declarar que esto tiene que ver con aquella sesión violenta que aconteció el pasado 28 de mayo. En un ratito todos los detalles en la palabra de uno de los ediles. En lo que respecta a Luján, vamos a tener información deportiva. Hemos estado en el entrenamiento de Flandria, el que se prepara para su incursión en el torneo de la Primera División B. En General Rodríguez, declaraciones de Noelia González, marcando que ha sido agredida por integrantes de la agrupación de Marcelo Basilota. También vamos a tener su palabra. Gracias. Gracias. Gracias.